Venimos trabajando en el año 2016, se hizo con tres escuelas, después en el 2017 se hizo con 25 escuelas y ahora en el 2018 se hizo con otras 25 escuelas. Hoy día estamos haciendo el cierre en lo que es el colegio Mario Sabatini, el cierre de lo que es el proyecto. La evaluación final es sumamente positiva, todo lo que se trabajó durante el año, en realidad todo lo que se trabajó desde que empezamos este programa, que este sería el tercer año. Hemos llegado a una totalidad de 6.000 niños aproximados y hemos cubierto todos los colegios primarios de Río Cuarto, lo cual es un objetivo tremendo el que hemos alcanzado y bueno, apostamos a multiplicar esto y que todos los niños repliquen todo lo que aprendieron en sus casas. ¿Este paradigma educativo le abre un nuevo campo profesional a los veterinarios? Sí, es todo un desafío la educación en tenencia responsable de mascotas. Es todo un desafío porque nosotros lo que estamos planteando es que todos los profesionales se dediquen a la educación o no, tienen que educar en esta temática desde su consultorio. O sea, la primera consulta que hace cualquier privado en un consultorio, un veterinario ya tiene que salir de la universidad con el chip puesto en la cabeza que es nuestra responsabilidad social educar en este tema, que es un tema principalmente de salud pública.